A una noche interminable le sigue una mañana interminable. Durante horas nos hemos visto obligados a recorrer la única carretera que se ha salvado de las inundaciones. Nos conduce a un mundo más quebrado que la carretera que nos lleva a él. Esclavitud infantil en la India. Nos dirigimos al norte de Bihar, una zona terriblemente pobre del estado más pobre de la India. Aquí comienza nuestra investigación sobre la esclavitud infantil, que nos llevará desde el rincón más remoto de la India hasta Alemania. Los turistas no vienen aquí, no hay nada que ver. Hay tanta pobreza en este lugar que los padres venden a sus hijos. Tardamos ocho horas en recorrer los últimos 200 kilómetros. Aquí viven ahora Sumit, de 11 años, y su hermano de 18, Ravi. Sus padres los vendieron hace cuatro años. Estuvieron tres años ausentes, desaparecieron sin dejar rastro. Lo único que posee la familia es esta casa. Durante la gran inundación se derrumbaron el tejado y una pared. No tienen dinero para repararlos. Solo queda una habitación habitable. La familia no tiene tierras. El padre es jornalero y gana 40 rupias al día, equivalente a 70 céntimos. La madre está desesperada. No hay dinero para pagar el tejado, ni comprar medicamentos o comida. Hace cuatro años llegó un extraño que se ofreció a financiar la educación de los chicos y a entregar una paga mensual a la familia. Les entregó algo por adelantado. Les dijo que los niños debían irse con él a Nueva Delhi, a mil kilómetros de distancia. Los padres lo vieron como una oportunidad de darles una vida mejor. Por favor, no sospecharon nada. Se llevó a los niños. Iba a darnos 300 rupias al mes y nos entregó un adelanto de mil rupias. Yo esperaba que nos informara si los chicos habían llegado bien y que nos diera su nueva dirección y número de teléfono. Pero nunca lo hizo. Aquella promesa era una mentira. En Nueva Delhi, totalmente aislados de sus padres, los niños fueron obligados a trabajar como soldadores, sin ropa ni gafas de protección. Sumit perdió la visión de su ojo derecho por culpa de aquello y no puede mover bien el brazo. No le pagaron por ello. La familia tampoco recibió una sola rupia. Tenía que trabajar desde por la mañana hasta medianoche. Y cuando caía rendido me pegaban. Nuestro dueño apenas nos daba de comer. No podíamos ir a ninguna parte. Lo teníamos prohibido. Sí, nos pegaba y apenas nos daba de comer, cuenta Sumit. Yo tenía que ayudar a mi hermano a soldar. Y me saltó una chispa en el ojo. Luego me cayó una viga en el brazo y me lo rompió. ¿Qué hizo entonces tu jefe? Le preguntamos. Me gritó, dice Sumit. ¿Por qué te has roto el brazo? Tu brazo está bien, sigue trabajando. ¿Por qué te has roto el brazo? ¿Por qué te has roto el brazo? No, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Sumit nos muestra cómo se lo llevaron hace cuatro años. Si alguien le preguntaba, debía responder que iba de viaje con su tío. Sumit nos cuenta que tenía mucho miedo y que lloró Este tren es conocido Es llamado Shramdams 3 o Expreso de la Esclavitud Unos 600 niños han desaparecido solo de las aldeas de esta zona Todo el mundo dice que lo suben a este tren que sale a diario Secuestro infantil a plena luz del día De eso se trata exactamente Nos cuenta Sumit Se trata de un transporte para esclavos del siglo XXI Recorremos un tren atestado Hay niños por todas partes Preguntamos a este hombre por el niño que lo acompaña Es mi hermano, responde Queremos saber qué edad tiene El hombre calla Tras un rato comenta que tiene 15 o 16 Queremos que sea el niño quien nos conteste Le decimos que sabemos que no es su hermano Le preguntamos su edad y nos dice que tiene 12 años Un joven que no sabe la edad de su hermano pequeño Preguntamos a otro pasajero a dónde se dirige Bombay, contesta Queremos saber qué hará el niño en Bombay Trabajará puliendo acero, contesta el hombre Nos informan de que sólo tiene 14 años Este chico nos cuenta que se llama Sonu Kumar En casa su madre cuida de él Dice que ya no tiene padre, que murió Por eso tiene que salir a ganar dinero Le preguntamos con quién viaja Con un pariente, responde El tren está lleno de secuestradores Pequeños eslabones de la mafia de la esclavitud infantil Preguntamos a este hombre cuánto le pagarán por el niño Nos dice que 3.000 rupias Queremos saber a cuántos niños se lleva en cada viaje Cuatro o cinco, contesta Vende los niños a un intermediario Bajamos del tren en Hayipur La siguiente ciudad provincial El viaje de Sumit terminó en Nueva Delhi Hace cuatro años Allí fue entregado a un intermediario en el mismo Andén Que a su vez lo vendió a un soldador Aquí en Hayipur Sumit nos muestra el trabajo que se vio obligado a hacer Con sólo siete años Fue liberado tres años después Esto fue lo que me pasó en el ojo exactamente Cuenta Sumit Yo estaba sujetando el metal cuando me saltó una chispa Mi dueño no hizo nada Me dijo, en dos o tres días volverá a estar bien De repente llega el encargado del taller Está nervioso porque cree que Sumit está hablando de él Rápidamente conseguimos calmarlo Llevamos a Sumit de vuelta a su aldea Allí está a salvo Pero ahora buscamos los lugares a los que son llevados los niños esclavos Empezamos por Nueva Delhi en el viejo barrio de Cotlar Famoso por sus incontables talleres y fábricas de costura Los estrechos callejones no parecen sospechosos a primera vista Pero nos han dicho que encontraremos los talleres de trabajo esclavo en esas casas Ser educados no nos lleva a ningún sitio Y nuestro objetivo es entrar ahí Las lentejuelas nos muestran el camino Y efectivamente, aquí trabajan niños no mayores de ocho o nueve años No esperábamos encontrar tantos en nuestro primer intento En el tejado hablamos con el chico Tiene diez años y se llama Shek Queremos saber en qué consiste su trabajo Trabajo de diez a nueve, dice Eso son once horas Hay vecinos por todas partes, pero nadie se fija en los niños Seguimos nuestro camino por el laberinto de callejones Hay niños y talleres de costura por todas partes Tenemos que utilizar una luz infrarroja para poder ver algo en este sótano Los niños trabajan a la luz de las velas Un piso más arriba, el almuerzo aún está en el pasillo Huele fatal Hay once niños confinados aquí Por las noches pliegan sus telares y duermen en el suelo Esta es su casa Esta es su prisión Ninguno de ellos ha ido jamás al colegio No tienen ni idea de para quién trabajan Algunos de estos productos son para el mercado occidental Este niño está bordando una camiseta para la famosa marca GAP Kashi Nat tiene doce años Se trata de una excepción o las compañías occidentales se benefician sistemáticamente del trabajo infantil Al día siguiente, siguiendo un apremiante consejo, contratamos guardaespaldas Queremos ponernos en contacto con los jefes de la mafia de la esclavitud infantil Nos hacemos pasar por importadores alemanes que quieren comprar productos al más bajo costo Lo grabamos todo con cámara oculta Este ha mordido el anzuelo y espera firmar un gran contrato conmigo, la importadora alemana Me lleva a sus talleres de producción Artículos de regalo El niño más joven tiene seis años Algunos de ellos se balancean hacia adelante y hacia atrás Signo inequívoco de su abandono y cautiverio La mayoría de la gente es capaz de producir 700 piezas El propietario nos dice orgulloso que los niños duermen aquí Por lo que pueden trabajar incluso por la noche si necesitamos un encargo urgente No sería un problema, el pedido se haría enseguida Todo el día y toda la noche, no hay problema Estos niños tendrán que hacer lo que les pidan Tengo que obligarme a seguir fingiendo interés únicamente en los bolígrafos y en las cajitas Dice que en esta zona hay unos 400 o 500 talleres como este El propietario afirma controlar el mismo los talleres No se preocupe, me dice Garantizamos la calidad de nuestros productos aunque estén hechos por niños No tienen problemas administrativos ni nada parecido No, no hay problema Vale, entonces no tengo que preocuparme porque la producción se pare un día por problemas administrativos No, no, no La producción está asegurada Sí Aquí no hay reglas ni regulaciones La producción siempre es buena Vale, está bien La mayor cantidad posible Me he ganado su confianza Ahora puedo hacerle la pregunta crucial ¿A qué exportadores abastece? ¿Asean Handicraft? ¿Divi Export? Exportamos a Europa, a Estados Unidos ¿Qué empresas exportan estos artículos? Exmar International Exmar International Exmar International Eso era lo que queríamos saber Ahora podemos averiguar si esos artículos también serán enviados a Alemania Esta es la oficina y sala de ventas de Exmar International De nuevo nos hacemos pasar por comerciantes y grabamos con la cámara oculta Queremos saber algo más sobre los importadores alemanes de la compañía Les decimos que necesitamos referencias ¿Suministraes a una gran cadena o...? Trabajamos con Hoff Imports ¿Hoff Imports? Sí, H-O-F-F Imports Hoff es una empresa dedicada a la venta por correo de artículos de regalo Le echamos un vistazo a su catálogo Y efectivamente Contiene las mismas cajas y bolígrafos que cogimos de los talleres que explotan a los niños Hoff confirma que también recibe productos de Divya y Exmar Las dos socias de la mafia de la esclavitud infantil Ahora Hoff quiere cancelar sus contratos Pero ponen la excusa de siempre Es casi imposible controlar la situación Porque no se puede inspeccionar a todos los proveedores y socios de los exportadores Este hombre no comparte esa excusa Es Bubu Enribu Ahora quiere crear su propia organización y liberar a los niños esclavos Lleva varias semanas planeando meticulosamente esta operación junto con autoridades La policía también será informada De otro modo la liberación sería clasificada como secuestro ilegal de niños Pero la policía lo sabrá en el último momento Un agente corrupto podría advertir a la mafia Y todo el esfuerzo sería en vano Los liberadores actúan en varios sitios a la vez Tienen que entrar en los talleres antes de que se corra la voz sobre la operación Y los niños sean trasladados La redada sorpresa es un éxito Hay seis niños solo en este taller Todos siguen trabajando Solo han desaparecido los supervisores Los niños están paralizados por el miedo Sus propietarios les han advertido sobre extranjeros que quieren quitarles uno de sus riñones No hay mucho tiempo Por aquí hay más niños esclavos Se registran todos los rincones Oímos un lloriqueo procedente de un agujero en el sótano Encontramos a cinco niños más escondidos El más pequeño tiene seis años Este niño es atrapado en la puerta de atrás de una fábrica de zapatos Quería huir Ruega a sus captores que lo liberen Sus propietarios les han dicho que estos activistas de la liberación Quieren hacerle cosas horribles Al final, el chico decide confiar en ellos Y conduce a los activistas a una segunda fábrica Les dice que allí trabajan más de veinte niños Pero los liberadores llegan demasiado tarde Solo encuentran a unos cuantos adultos haciendo su trabajo despreocupadamente La mayoría de las fábricas han sido abandonadas Dejando el trabajo a medias Los propietarios deben haber sido advertidos Los liberadores tienen más suerte en otros talleres pequeños al lado de la carretera Allí consiguen liberar a más niños esclavos En total, consiguen salvar a 82 niños 82 de los más de 10 millones de niños esclavizados solo en la India Estos niños siguen asustados y no responden Por lo que serán trasladados a un hogar temporal creado por los activistas Han pasado dos semanas Los niños ya están tranquilos y en paz Los activistas han localizado a muchos de sus padres Esta pareja llevaba meses sin conocer el paradero de sus hijos Ahora los verán de nuevo por primera vez Los niños esclavizados como Kashi Tienen derecho a una compensación de 320 euros del gobierno Se trata de un pago extraordinario para que empiecen de nuevo Los niños lo han pasado mal Los obligaban a trabajar 15 o 16 horas seguidas A menudo les pegaban o les violaban Kashi cuenta que fue terrible Intentaba no llorar Una vez intenté huir y ocultarme Pero me encontraron y me dieron una paliza Este es Ektadul Tiene 10 años Dice que tenía que trabajar 15 horas Y que solían pegarle a menudo Intenté recuperar a mi hijo Pero el jefe me dijo que no era posible Porque le debo mucho dinero Los niños como Ektadul Tenían que trabajar bordando telas y haciendo regalos En unas condiciones terribles Pero ese es solo un lado de la esclavitud infantil Lo siguiente que averiguamos supera lo increíble Acompañamos a Benjamin Puter y a su socio Ragnat Sri Que combaten una forma particular de esclavitud Nos dirigimos a una mina al este de la India Sospechan que hay cientos de niños esclavos en ese lugar No llevamos policías ni guardaespaldas que nos protejan Podría ser peligroso Debéis estar muy atentos a todo lo que decimos Vamos a mantener los ojos y los oídos bien abiertos Si vemos a alguien con un arma o un palo Tendréis que guardar la cámara por nuestra seguridad Buscamos al supervisor Nuestro objetivo es distraerlo Para poder grabar en secreto lo que sucede aquí Tendréis que guardar en secreto lo que sucede Grava para los ferrocarriles indios Infraestructura para la aspirante a potencia económica Estos son los hijos de trabajadores inmigrantes A menudo trabajan junto con sus familias Los padres no consiguen reunir dinero suficiente por este arduo trabajo Muchos se han endeudado con sus jefes para comprar comida o medicamentos Ahora toda la familia tiene que trabajar para saldar los exorbitantes intereses Samarji y su familia proceden del estado vecino de Madhya Pradesh ¿Desde cuándo trabaja aquí? Queremos saber cuánto les pagan al día por trabajar aquí Este hombre dice que entre 50 y 60 rupias Muy poco para alimentar a esta familia Dice que sus siete hijos tienen que trabajar aquí Su hijo menor también pasará su vida en la cantera y nunca irá al colegio La esperanza de vida de estos trabajadores es de 40 años Los trabajadores de las canteras mueren jóvenes de silicosis Para alcanzar su cuota diaria tienen que trabajar contrarreloj E incluso pasan la noche en la cantera Continuamos nuestro viaje hacia el oeste, a Rajasthan Después de 12 horas en coche, por fin llegamos al estado Nos acercamos a las grandes canteras de exportación La arenisca, el mármol y el granito de la India se venden muy bien en Alemania A pesar de que el material tiene que recorrer medio mundo en contenedores Sigue siendo incomparablemente barato De nuevo vemos a niños trabajando Tienen que vivir con sus familias en la cantera Explotación infantil para la exportación de material Muchos exportadores cuentan con certificados Que garantizan que ningún niño ha trabajado en la fabricación de sus productos Suelo oír a muchos importadores de piedras Decir que el problema de la explotación infantil existe en la India Pero no aquí Afirman tener un certificado expedido por el gobierno En el que se confirma que no tienen mano de obra infantil Pero como todo el mundo sabe En la India se pueden comprar los certificados por pocos céntimos El ministro de trabajo me dijo No creerás que mis inspectores tienen dinero para visitar todas las aldeas, ¿verdad? Lo único para lo que tienen dinero es para inspeccionar las fábricas de las grandes ciudades No pueden venir a las canteras Por ese motivo, Benjamin Puter Junto con la organización benéfica católica Misereor Ha creado su propio sello de calidad Certifics Ahora el propietario de esta cantera Quiere el certificado y permite a la gente de Puter Aparecer de improviso para hacer inspecciones en cualquier momento Puede que esto ayude a controlar la explotación infantil en las canteras Pero, ¿qué pasa con ese tractor? Lleva material en bruto al pueblo cercano Todos los habitantes de este pueblo se dedican a tallar adoquines Este niño se llama Raya Tiene 11 años ¿Qué tal se ha caído? ¿Qué tal se ha caído? ¿Qué tal? Queremos saber por qué está trabajando esta niña Y nos dice que si no trabaja, no tiene para comer Estas son las manos de un niño de 10 años, llamado Sanye Cada uno de los habitantes de la planta Una de estas piedras es meticulosamente cincelada según la normativa alemana Pero, ¿realmente son exportadas a Alemania? ¿Se pavimentan nuestras carreteras y aparcamientos con estas piedras? Por la noche, el encargado viene a recoger la producción del día Una confusa cadena de intermediarios borra el rastro Nadie que vea una de estas piedras puede saber si ha sido cincelada por un niño En cuanto intentamos obtener alguna información sobre los comerciantes, los niños son apartados El inspector de Certifics, Ragnat Sri, conoce esta maniobra ¿Qué le parece? ¿Los han eleccionado los propietarios? Sí, hay muchos propietarios, intermediarios, contratistas Y luego están los niños, sus padres Conocen a todos los miembros del equipo Saben sus nombres Queremos averiguar para quién tienen que cincelar las piedras Recurrimos a nuestro truco anterior Y decimos al encargado que somos compradores alemanes Interesados en adoquines baratos Finalmente nos da el nombre del intermediario Yuhi Traders No nos lleva mucho encontrar el centro de carga de Yuhi Queremos conocer el nombre del jefe y su número de teléfono Se llama Sanjev Kerala Por teléfono, Sanjev Kerala nos da el nombre de su exportador en Nueva Delhi Podar Quedamos con él al volver a la ciudad Le decimos que nuestro tío es un comerciante alemán de adoquines Interesado en un trato Sirish Podar, el propio jefe, viene a conocernos Grabamos nuestro encuentro con cámara oculta Le preguntamos si Yuhi, para el que trabajan los niños Es realmente su proveedor Yuhi Traders me dijo que era proveedor suyo ¿Podría demostrarme que no tiene mano de obra infantil? Tenemos un certificado laboral Nos dice que ya trabaja con un importador alemán Sospecha algo y no quiere darnos su nombre Antes quiere conocer a nuestro supuesto tío en persona Dos semanas después Continuamos con nuestra investigación del comercio internacional de piedras Un colega se hace pasar por nuestro supuesto tío Otro colega se hace pasar por turista Y graba la escena abiertamente con una cámara doméstica De nuevo lo atraemos con la promesa de un gran contrato Necesitamos referencias, por supuesto Cae en la trampa y nos da el nombre de su importador alemán El comerciante de piedras Walter Mueres de Tudern A una hora en coche de Colonia, muy cerca de la frontera holandesa El puzzle empieza a encajar ¿Cómo podemos garantizar que sus productos no han sido fabricados por niños? En primer lugar, no he visto a ningún niño en las canteras Y el trabajo es muy duro Hace falta mucha fuerza, por lo que no creo que ningún niño sea capaz de hacerlo ¿Ni siquiera para hacer estos adoquines? No Me parece imposible que los hayan hecho niños Mostramos al comerciante la grabación de la cantera que provee a su socio indio Les preguntamos si les sorprende Sí, así es ¿Hará algo al respecto después de haber visto estas imágenes? Por supuesto Pienso ponerme en contacto con Podar y preguntarle qué pasa Pero aunque cambiemos de proveedor Seguiremos teniendo el mismo problema ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Está dispuesto a aceptar la explotación infantil? Es una ilusión pretender hacer algo para acabar con la esclavitud infantil en la India Siendo una empresa tan pequeña Esperábamos su justificación Pero al menos, Walter Mueres ha cancelado todos sus contratos con Podar O eso dice La plaza de Hoimarkt, en Colonia Los 12.000 metros cuadrados fueron pavimentados en 2004 con piedras de Rajasthan El proyecto salió a concurso y lo ganó la compañía Steinzeit Naturestein, con sede en Bonn En su página web aseguran que ninguna de sus piedras fueron hechas por niños Incluso cuenta con un certificado de la UNESCO Conseguimos una copia del certificado No fue expedido por la UNESCO, sino por el dudoso club de UNESCO con dirección de Rajasthan Nos reunimos con su secretario general, quien firma los certificados Se trata de un importante juez de Haibur De nuevo, grabamos con nuestra cámara oculta Porque no queremos descubrir nuestra tapadera como comerciantes de piedras Me mostraron un certificado de su asociación Sí Certifica que el producto no ha sido trabajado por mano de obra infantil ¿Perdón? Que no lo han hecho niños Sí Vale ¿Investigan las canteras? ¿Cómo dice? ¿Investigan las canteras? No, no las investigamos Confiamos en la buena fe de las personas Nosotros no Y continuamos nuestro viaje Nuestra siguiente parada es PB Exim Una empresa también mencionada en el dudoso certificado Es proveedora de Steinside, la firma de Bonn Seguimos haciéndonos pasar por compradores y grabando con cámara oculta Como referencia, el propietario nos muestra proyectos alemanes en los que se han utilizado sus piedras El Hospital Helios, de Berlín El Centro Comercial de Rimmarkaden en Múnich Y la Heimarkt en Colonia Todos los proyectos son del gobierno Exportamos unos 800 contenedores al año Llevamos cuatro años trabajando con Alemania Casi todos son proyectos gubernamentales y el gobierno alemán es muy estricto Para mantener el engaño, accedemos a acompañarlo en una visita a las canteras al día siguiente Pero nos dirigimos hacia allí inmediatamente, en secreto y por nuestra cuenta El capataz nos confirma que estamos en el lugar adecuado Esta es la cantera de PB Exim Para asegurarse, nos pregunta el nombre de sus dos jefes Es suficiente para convencerlo Ahora se muestra dispuesto a mostrarnos la zona de la cantera donde se hacen los adoquines Inmediatamente vemos a niños trabajando Queremos saber qué edad tiene Doce, nos dice Le preguntamos si ha ido alguna vez al colegio y contesta que no Finalmente queremos saber cuánto tiempo lleva trabajando aquí y nos dice que tres años Unos días después nos dirigimos a Steinside Naturestein en Bonn Los directores nos muestran el patio donde guardan los productos de la India Estos materiales proceden de la India Todos han sido cincelados a mano ¿Puede garantizar que ningún niño ha trabajado en su producción? Sí, estamos totalmente en contra de la explotación infantil y exigimos que nuestros socios indios también lo hagan ¿Entonces los clientes pueden estar totalmente seguros de que estas piedras de aquí, por ejemplo, no fueron hechas por niños? Estamos seguros al 100%, nuestros clientes pueden estar tranquilos A continuación, les enseñamos nuestra grabación Estas imágenes son muy tristes Pero podemos asegurar que eso no sucede en las empresas que trabajan para nosotros ¿Cómo puede asegurarlo? Hemos adoptado medidas especiales ¿Y si le digo que hemos visitado la organización certificadora y que han declarado a la cámara que se fían de la palabra de la gente? Tenemos certificados de inspección que dicen lo contrario Les informamos que nos dijeron que no hacían inspecciones y que los certificados se vendían Esta cantera suministra adoquines a su empresa asociada de la India Lo hemos grabado Me gustaría verlo porque en tal caso tendremos que tomar medidas Volvemos a su despacho para mostrarle la grabación Lo que muestra es terrible Pero me parece increíble porque cuando yo he visitado las canteras la imagen era totalmente distinta Si esto es cierto me parece totalmente inaceptable ¿Qué era al respecto? Mi siguiente paso será convocar una reunión con nuestros productores indios Queremos mostrarles estas imágenes que nos habéis traído Queremos discutirlo con ellos y oír lo que tienen que decir Si resulta ser cierto que hay niños trabajando en las canteras Cantelaremos los contratos y no continuaremos con esta línea Todo aquel interesado no tendrá problemas en averiguar que el llamado Club de UNESCO No es más que una farsa y que no controla las canteras ¿Se ha reunido con algún representante de esta organización? No Después de nuestra visita La compañía Steinsight también nos aseguró que habían dejado de comprar piedras en la India por el momento Volvemos a Bihar en la India El lugar donde los padres venden a sus hijos Queremos saber qué ha sido de los niños cuya liberación presenciamos ¿Han recibido su compensación? Buscamos a Raman, el pequeño de 10 años que trabajaba en el restaurante Por fin lo encontramos en su pueblo Hay una gran alegría por la reunión Pero el buen humor es solo superficial La familia está peor que nunca, nos dice la madre Raman se ha roto el brazo El niño nos cuenta que estaba trepando por el bambú y se resbaló La madre tuvo que pedir dinero prestado para la operación Con un interés superior al 100% Ha vuelto a comenzar el viejo ciclo No tengo nada que vender y no puedo ganar dinero Ni siquiera tengo marido ¿Cómo se supone que voy a devolver ese dinero? ¿Qué ha pasado con los 320 euros de compensación Que se suponía que debía recibir Raman del gobierno? Tiene un documento que lo certifica Lo llevamos a la oficina responsable No le han pagado, a pesar de que han pasado cuatro meses desde su liberación Y como la familia carece de fondos Han tenido que pedir el dinero prestado a un usurero Sus deudas crecen cada mes que pasa Preguntamos al funcionario por qué no ha recibido Raman su dinero Nuestro jefe está de vacaciones Pero cuando vuelva Nos aseguraremos de que la ayuda económica se haga efectiva En este caso ¿Recordará su promesa una vez que se vayan las cámaras? A continuación vamos a ver a Kashi y a Ektadul A los que encontramos bordando ropa para la marca de ropa GAP En el agujero de un sótano Viven cerca de Calcuta Kashi Nath tampoco ha recibido dinero Su padre ha muerto La familia de seis miembros vive en una pequeña choza de barro Algunos días no tienen que comer Pero al menos el hijo que creían perdido ha regresado Cuando me enteré de que mi hijo había sido liberado Y que podía recogerlo Lloré Estaba sola y la situación se me escapaba de las manos Kashi Nath nos cuenta que le gustaría ir al colegio y aprender cosas Le gustaría ser médico o profesor Pero entonces no habría nadie que cuidara de la familia Nos encontramos con Ektadul de diez años a última hora de la tarde Se repite la historia Hace tiempo que recibió el certificado pero nada de dinero Al menos tiene a su padre que gana dos mil quinientas rupias al mes Unos cuarenta euros Con eso solo puedo alimentar a mi familia No puedo permitirme enviar a los niños a estudiar Cuesta demasiado dinero Preguntamos a Ektadul que quiere ser de mayor Policía, contesta ¿Dejaría trabajar a su hermano pequeño si quisiera hacerlo? No, dice, no lo dejaría Quiero que estudie Ektadul nos pregunta si podemos ayudarle a cumplir un sueño inalcanzable Le gustaría ir a la cercana feria de Mela Como regalo de despedida Lo invitamos a subir en la noria por primera vez en su vida ¡Suscríbete al canal!